Hola chicos, me están maquillando por hacer morro. Hoy me volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero, mujer, aún te amo y creo que has jamás querido. La hiebre venenosa no te deja ver, te siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, 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 cómo fue que me dejaste de amar. Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice. Pensé que ya no había nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no pensar. Me borro pa' quitarme esta amargura. Ven y cuéntame la verdad. Y dime por qué, no, 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 no. Y dime por qué. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Gracias!